Aunque en este momento no es así. Muy bien, muchos de los emprendedores que aquí hay, una pregunta, ¿hay algún emprendedor de aquí que esté buscando financiación o busque capital? ¿Podéis levantar la mano si alguien busca capital para su proyecto? Y no os cortéis, porque luego me contacta, yo estoy viendo varios que sé que buscan y les cuesta levantar la mano. Hoy hay pocos, un solo hay 10, 15 días, hay 30 o 40, ¿vale? Y muchos emprendedores tienen miedo a tener varios inversores. Me acabas de decir que tienes 4.500 inversores. ¿Cómo se gestiona tener tantos inversores? ¿Te dan dolores de cabeza? Pues se gestiona mejor cuando lo muestras, ¿no? Pero sí, está claro que en un mercado, cuando la compañía está cotizada, te da de alguna forma más dolores y menos dolores, ¿no? Porque en algún caso hay mucha información que no puedes dar. Entonces, bueno, aunque te llamen, siempre hay una escapatoya, oye, mira esta información hasta que se publique, no te la puedo facilitar. Bueno, eso sigue en el proceso. Está claro que es lo que puedes tener. Son muchas más llamadas, tienes la posibilidad que se presenten personas que no tienen, que se presenten en una junta de accionistas y de alguna forma tienen más dolores de cabeza. En nuestro caso, pues hay mucho más dolores de cabeza en regulatorios, ¿no? Por cierto, hay que tener mucho cuidado cuando tienes igual tres inversores. Entonces, oye, voy a convocar una punta de accionistas. Se me ha olvidado hacer la convocatoria. Llamo a los tres, oye, ¿me firman? Y papelito, se firman. Pues realmente ahora mismo con 4.500, pues todo tiene que estar en cumplimiento de la legislación, el cumplimiento de todas, no puede fallar ni una coma. ¿Qué me puedes decir hoy aquí en privado, entonces, cuánto has facturado el segundo semestre de 2007, antes que decirlo en la bolsa? ¿No me lo puedes contar o qué? No. ¿Por qué? Estamos entre amigos. ¿Alguien se va a chivar aquí? ¿Alguien ha invertido en antevenio aquí? ¿Hay alguien muy paixero? Hay gente con cámaras. Vale, vale, se puede comunicar. Espero irnos. Muy bien, qué miedo. Perfecto, hablemos un poco del éxito de antevenio. Es decir, tú tienes qué porcentaje, o sea, acordamos que la empresa la fundó él. ¿Qué porcentaje tienes de la empresa después de tropecientos mil rondas de inversión e inversores? 11,8. 11,8. Muy bien. Entiendo que... ¿Eres millonario? No. Vale, es decir, no tienes en el banco uno, dos o tres millones de euros, un tres o cuatro chalets y varios coches, no. Vale. ¿Quieres ser millonario? Aquí no. Ok. Entiendo que evidentemente tu alternativa mejor hoy en día es vender este 11,8% al mejor dinero posible, evidentemente. Igual que el otro 88,2% también quiere que la vendas con mucho dinero. ¿A quién se lo vais a vender? ¿Cómo vais a ganar dinero? Los 4.500 que han invertido en ti, porque al final invierten en ti, no ponen ti y tu equipo, ¿vale? ¿Cómo vas a ganar dinero tú y cómo van a ganar dinero ellos? ¿Quién puede comprar una empresa normal de venido? No. En primer lugar, en el sentido que no hay necesidad para los inversores, estando la compañía cotizada, que lo tenga que comprar nadie, en el sentido. Aunque, en el sentido de hecho, cuando vais a la cotización de anteventa, veis lo que es el volumen, lo que son transacciones a bolsa del día a día. Hay meses que se han movido 300.000 euros o 500.000 euros en transacciones, ha habido hasta meses donde se han movido unos o dos millones de euros. Ahora mismo es un momento muy crítico de eso, no sé si hoy se han movido 20.000 euros en transacciones, pero no hay mucho consumo. Lo que sí hay es un mercado fuera del mercado. De hecho, lo que no se ve es en los mercados como Altermex, lo que hay son muchas, o sea, lo que se llaman block trades. Entonces, entre los inversores especializados, a través de un broker, lo que se hace es se venden, la economía se venden los fondos, ¿no? Entonces, hay muchísimas transacciones que se hacen fuera del mercado. Entonces, cuando hay un inversor que tiene un millón de euros en acciones y lo quiere venderlo, contacta a un broker, el otro broker le llama a varios fondos, encuentra un acuerdo y se hace la transacción. Entonces, hay varios accionistas que han vendido, pues un accionista exacto, pues oye que ha llevado su tres y medio por cien o cuatro por cien, pues tranquilamente, esto lo vendió en el mercado, se lo vendió completamente a cifra, no sé cuánto lleváis, pero es un un millón y medio de euros. Un millón y medio de euros lo vendió sobre el mercado. Y luego, pues hay inversores que han instalado en la salida bolsa y pues han estado en este momento, han salido muchísimo, es un periodo de baja liquidez en el mercado, entonces muchos de los fondos lo están pasando mal y están vendiendo sus posiciones en compañías pequeñas y vendiéndose las medianas que tienen más liquidez. Y de alguna forma, una aventura inversora con una, destacaba que hay un alba que tiene gente por España.